¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se nos estén pasando genial el día de hoy Hoy un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo activar o desactivar o poner o quitar una mochila en Ya sea en multijugador o en Battle Royale, ¿sale? Lo cual es bastante fácil y bien sencillo a tus personajes Bueno, a mí no me gusta sinceramente llevar mochilas porque, no sé, le quitan como el encanto al jugador Lo que es la skin del jugador, pero bueno, cada quien le da Entonces, bueno, primero que nada estamos en multijugador Aquí estamos en multijugador y nos vamos a ir a esta opción que dice, bueno, donde está el nombre de tu soldado, ¿sale? Lo seleccionamos y en esta ocasión, pues, ahorita vamos a activarle un personaje a Park Vamos a ver cómo se ve con el personaje activado la Park Entonces seleccionamos el personaje que tú desees, yo en mi caso, pues vamos a seleccionar al fantasma Vamos a seleccionar al fantasma, seleccionamos al fantasma, vamos a seleccionar este fantasma Y nos vamos a ir aquí a esta primera opción que parece como una mochila Seleccionamos aquí y, pues, aquí están todas, todas las mochilas que nosotros nos hemos ganado Desde que, pues, hemos entrado en lo que es el juego Está esta mochila de Kendo, está esta por acá Está, pues, hay varias, varias mochilas Esta mochila sí que me gustó bastante, pero te digo, no, no, no soy mucho de andar poniendo mochilas a los personajes Seleccionas la mochila que te haya gustado, o sea, la seleccionas y le vas a dar a equipar, ¿sale? Después de eso, ya que no quieras, ya que no quieras, pues, tener la mochila esa porque ya no quieres tenerla Simplemente seleccionas, te vienes aquí a lo que es la mochila La desactivas y ya se desactiva Pero no se quita, nos salimos y ya se ha quitado Es igual para Battle Royale Battle Royale, seleccionamos Battle Royale Nos vamos a donde está el icono de nuestro soldado Seleccionamos el soldado Nos vamos a lo que es personalizar Vamos aquí a donde está la mochila De hecho, yo ya la tenía esta mochila apart En esta ocasión, entonces, vamos a poner esta mochila Seleccionamos, equipamos y se nos va a poner aquí Que ya no queremos tener esa mochila Ya la queremos quitar, simple y sencillamente Nos vamos otra vez de nuevo a personalizar Seleccionamos la mochila Seleccionamos la mochila que tenemos Y le vamos a dar a desequipar Y nos vamos hacia atrás Y ya sabes que si te gustó el video Dale a like, comentar, compartir y suscribirse Y nos vemos en el siguiente video